Inspiración ¡Sí, Rantina! ¡Sí, Rantina! Es porque se fue, triste mi destino, así me tocó Y si yo no vuelvo, es porque se fue, triste mi destino, así me tocó Solo yo te pido, cuídate mujer, yo sé que te quedas sola a padecer Solo yo te pido, cuídate mujer, yo sé que te quedas sola a padecer Cuida nuestro fruto, que es de los dos, será tu consuelo para tu becas Cuida nuestro fruto, que es de los dos, será tu consuelo para tu becas Si hago el día me ausento de aquí, es porque el destino lo quiso así Solo te pido, mujer, valorar los mismos recuerdos de nuestro amor De nuestra casita tú recuperarás todo lo que hicimos, juntitos los dos Y esa camita recorrerás de las veces que hicimos, mucho el amor Lo abrazará, si no le dirás, hay hijito mío, qué pena me da Lo abrazará, si no le dirás, hay hijito mío, qué pena me da A ver en mi lado, taco venga así, abre su entubiendo solita aquí A ver en mi lado, taco venga así, abre su entubiendo solita aquí Dile al estudio, para que más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video